Ya se ha comprometido con el príncipe Harry. Se casarán en apenas unos meses. Ya ha abandonado su papel de actriz para representar el de princesa. Por fin ha llegado la gran noticia. Meghan Markle, 36 años, y el príncipe Harry, 33, acaban de anunciar su compromiso oficial. La feliz pareja pasará por el altar después de mantener una relación amorosa durante casi un año. Desde que surgieron las primeras instantáneas de ellos juntos, la imagen de Meghan Markle ha sufrido una auténtica metamorfosis. Nacida en Los Ángeles de un padre blanco y una madre afroamericana, la joven ha destacado por su belleza intensa y racial. Además, la historia de la actriz está llena de polémica. Divorciada, protagonista de escenas subidas de tono, de familia desestructurada. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para entrar en la familia real británica. A pesar de la importancia que le da esta casa real a la imagen, los distintos miembros han apoyado a la joven desde el principio. No solo William, 35, y Kate, 35, la han incluido en la familia desde el principio, sino que también cuenta con el beneplácito de la reina de Inglaterra, 91, se divorció en 2006. Uno de los temas más problemáticos para la familia real británica, históricamente, ha sido el divorcio. Sin embargo, se ve que el carisma de Meghan Markle también ha podido con este tabú. La actriz conoció a su ex esposo Trevor Engelson, 41, productor de Hollywood, en 2004. Después de seis años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en el hotel jamaicano In de Ocho Ríos en 2011. Sin embargo, la relación no duró mucho más y en 2013 se anunció el divorcio. En los últimos meses su ex esposo ha sido noticia ya que la cadena Fox confirmó al diario británico The Telegraph que el productor estaría desarrollando un proyecto que se basaría en Meghan Markle. Según la descripción de la serie. El divorcio es difícil. Tener custodia compartida aún más. Compartir custodia con la familia real británica en el ojo público de los tabloides de Londres en otro nivel. Unas actuaciones bastante polémicas. Desde que se conoció su noviazgo con el príncipe Harry, uno de los aspectos de Meghan Markle que más llamó la atención fue su pasado como actriz. La joven ha ocupado puestos de relevancia en varias series donde, entre otros papeles, le ha tocado representar algunas imágenes subidas de tono. Aunque ya ha abandonado su trabajo como actriz, será difícil que la gente olvide su participación en la serie estadounidense Sweets, donde encarna Rachel Zane, una joven que quiere ser abogada y que mantiene una relación amorosa con el protagonista, Mickey Ross. Por exigencias del guión, han sido varias las ocasiones en que la novia del príncipe Harry ha tenido que protagonizar alguna que otra escena subida de tono. Imágenes de la joven en ropa interior, simulando mantener relaciones sexuales o en posiciones sugerentes. Además de esta producción, la actriz ha participado en series como CSI, Nick, Fringe, Hospital General y en películas como Recuérdame, El amor es lo que tiene o Encuentros fortuitos. Familia desestructurada y sin recursos. Otro de los hechos llamativos de la pareja es su familia. De padres divorciados y sin abundantes recursos. Por un lado, su madre Doria Radlan, 61, es una mujer afroamericana, instructora de yoga y trabajadora social con la que Meghan mantiene una muy buena relación. En 2011, su padre ganó un Daitime Emmy Award por su trabajo en Hospital General. Respecto a los hermanos, Meghan tiene dos hermanastros. Thomas Markle Jr., 50, fruto de la relación de su padre con otra mujer, y Samantha Grant, también hermana por parte de padre y que es actriz y modelo. Embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas, Meghan también es una activista comprometida, sobre todo con el papel de la mujer en la sociedad actual. Fruto de estas inquietudes, la joven es editora de TETIC, un sitio web que creó como un intento de replantear el contenido de belleza para incluir piezas de reflexión sobre el autoempoderamiento y dirigido a las mujeres inspiradoras y dinámicas. En este sentido, llama la atención que la actriz tendrá que desempeñar labores con las que no está muy de acuerdo, y es que, como escribió en una de estas publicaciones. Nunca he querido ser una dama que asiste a almuerzos, siempre he querido ser una mujer que trabaja. Además, a principios de años se convirtió en embajadora mundial de World Vision Canadá, una organización es sin ánimo de lucro que busca mejorar la educación, alimentación y la atención médica de los niños. Asimismo, destaca su labor en favor de la igualdad de género. Gracias a este compromiso, la joven ha trabajado con Naciones Unidas de manera continua, llegando a ser embajadora de buena voluntad de esta organización. de esta producción, la actriz ha participado en series como CSI. Nick, Fringe, Hospital General y en películas como Recuérdame, El amor es lo que tiene o Encuentros Fortuitos. Familia desestructurada y sin recursos. Otro de los hechos llamativos de la pareja es su familia. De padres divorciados y sin abundantes recursos. Por un lado, su madre Doria Radlan, 61, es una mujer afroamericana, instructora de yoga y trabajadora social con la que Megan mantiene una muy buena relación. Ya se ha comprometido con el príncipe Harry. Se casarán en apenas unos meses. Ya ha abandonado su papel de actriz para representar el de princesa. Por fin ha llegado la gran noticia. Megan Markle, 36 años, y el príncipe Harry, 33, acaban de anunciar su compromiso oficial. La feliz pareja pasará por el altar después de mantener una relación amorosa durante casi un año. Desde que surgieron las primeras instantáneas de ellos juntos, la imagen de Megan Markle ha sufrido una auténtica metamorfosis. Nacida en Los Ángeles de un padre blanco y una madre afroamericana, la joven ha destacado por su belleza intensa y racial. Además, la historia de la actriz está llena de polémica. Divorciada, protagonista de escenas subidas de tono, de familia desestructurada. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para entrar en la familia real británica. A pesar de la importancia que le da esta casa real a la imagen, los distintos miembros han apoyado a la joven desde el principio. No solo William, 35, y Kate, 35, la han incluido en la familia desde el principio, sino que también cuenta con el beneplácito de la reina de Inglaterra, 91, se divorció en 2006. Uno de los temas más problemáticos para la familia real británica, históricamente, ha sido el divorcio. Sin embargo, se ve que el carisma de Megan Markle también ha podido con este tabú. La actriz conoció a su ex esposo Trevor Engelson, 41, productor de Hollywood, en 2004. Después de seis años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en el hotel jamaicano Inn de Ocho Ríos en 2011. Sin embargo, la relación no duró mucho más y en 2013 se anunció el divorcio. En los últimos meses su ex esposo ha sido noticia ya que la cadena Fox confirmó al diario británico The Telegraph que el productor estaría desarrollando un proyecto que se basaría en Megan Markle. Según la descripción de la serie. El divorcio es difícil. Tener custodia compartida aún más. Compartir custodia con la familia real británica en el ojo público de los tabloides de Londres en otro nivel. Unas actuaciones bastante polémicas. Desde que se conoció su noviazgo con el príncipe Harry, uno de los aspectos de Megan Markle que más llamó la atención fue su pasado como actriz. La joven ha ocupado puestos de relevancia en varias series donde, entre otros papeles, le ha tocado representar algunas imágenes subidas de tono. Aunque ya ha abandonado su trabajo como actriz, será difícil que la gente olvide su participación en la serie estadounidense Switch, donde encarna Rachel Zane, una joven que quiere ser abogada y que mantiene una relación amorosa con el protagonista, Mickey Ross. Por exigencias del guión, han sido varias las ocasiones en que la novia del príncipe Harry ha tenido que protagonizar alguna que otra escena subida de tono. Imágenes de la joven en ropa interior, simulando mantener relaciones sexuales o en posiciones sugerentes. Además de la joven en ropa interior, novia del príncipe Harry, novia del príncipe Harry, novia del príncipe Harry.